Entonces, fíjense bien, dice Cristo, me tienen que amar por encima de todo. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. En hebreo, la misma palabra que significa dejar, es el mismo que odiar, no amar. ¿Es lo mismo o no? No. Entonces dice, el que se case, odiará a su padre y a su madre, y se juntará con su esposa y será un solo ser. Y le da las monedas, mira vieja, ten, estas monedas son el señal del cuidado, que no falten los necesarios en nuestro hogar. Y la mujer lo agarra, todo se aprovechará en mi hogar. ¿Qué tal la chingadera? Casi unos novios, un pueblo que se llama Loreto, el señor se fue cuatro años a Estados Unidos, mandó medio millón de pesos para acabar su casa y poner en una tienda. La pinche vieja le dio el dinero a su papá para comprar un yondir, ahora valen más de un millón. Y él pensaba, porque decía su vieja, que tenía el dinero en el banco. Entonces llegó, vieja, ¿dónde está el dinero? Se lo dio a mi papá para comprar un yondir. ¿Y dónde está el tractor? Pues como es borracho y ya lo desvieló. Ah, cabrón. Y llegó conmigo. Padre, aquí está esta vieja. Usted nos casó y dijo que iba a ser fiel. No solo se es infiel, acosándose con un hombre o una mujer, también echando mentiras. Esta vieja tiene cuatro años echándome mentiras y ya no la quiero. A ver, ¿qué hace con ella? Está barbe fea la cabrona, si no me voy a quedar con ella. Y a llorar, las viejas, los peces en sus chingaderas, se ponen a llorar, con eso quieren resolucionar los problemas, hijo. No. Otros le mandan dinero a su hermana o a su mamá. Y si la esposa quiere unos calzones o una toalla íntima, le tiene que pedir dinero a la suegra o a la cuñada. Miren, cabrón. Cásense con su madre o con su hermana. No saquen a una mujer de su casa. Está duro lo que estoy diciendo, pero sabe que ella me tiene hasta la madre. Le dan todo el dinero al papá, a la mamá, que está enferma. Y me dice a mi mamá, ya me voy a morir. No deja, deja mamá, pues ya tienes 80 años, no que no te mueras, cabrona. Pues qué bonito, jodes, hombre, pues yo también me voy a morir. Pura pinche lástima. Cuando caso a los novios y no están los papás, no los caso. Una vez dieron las doce y media y no llegaba el papá de la novia. Pinche viejo chimuelo, cano. Señor, usted es el papá de la novia, sí, vénganse a confesar. Quiero que me la entregue. Padre, pues la neta yo soy ateo, yo no creo en esas cosas. Yo me confieso solo. Ah, cabrón, ¿tú confiesas? Pues anda la chingada, cásalos tú. Ahí nos vemos. No, padre, perdóname. Pinche viejo guaboso. Pues la casé a la novia. Pero a ver, yo soy cura y tengo que encarme con otro padre. Joven, viejo, joven, santo, como sea. Ustedes no se hagan pentejos, no se pueden confesar solos. Me dijo un protestante un día como la sella en la nada. Un hombre puede perdonar a otro, Dios perdona, cabrón. Pero no manos que estamos facultados. Tú no, tú eres un pinche dinerero, nomás pides el cheque y la Biblia. ¿Y por qué no se casan? Son muy posesivas. Lleva al niño, trae al niño, dame dinero. Pues ahora primero te acuestas conmigo antes de ir a comenzar. Y, viejito, me cumples a la chingada. Los quiero mucho a las viejas, pero no para casar. Hay ustedes, pendejos, que los hay de un hilo. Pues está bien, ¿para qué se casaron? Yo ni madre. Y las mujeres igual. Hombre, dejan papá, mamá, su belleza, a un cabrón, para que lo engañe con otra o lo tenga abandonado. El hombre se casa, deja a las demás novias, deja de andearse paseando. Un güey, digo, un señor, los mantiene. Y tú vas a ponerle los cuernos. Y no dale de tragar. Traga tú si quieres, yo estoy chateando. No, hijos, el matrimonio está duro. Odiará a su padre y a su madre. Y si no, ¿para qué chingados se casan? ¿Verdad que está duro lo que estoy diciendo? Así dice, odiará a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos. No es que lo odien, es una jerarquía. A todos hay que querer, pero primero a Dios. Después a los papás, a los hijos. A ver, si en una avioneta va un hombre con su mujer y su mamá, y nomás hay dos paracaídas, ¿a quién se lo da, a su mujer o a su mamá? Contéstenme. Esa es su mujer, la madre vale madre, ya no tienen obligaciones con la mamá. La obligación es con su hogar, con su esposa. ¿Está claro o no está claro? Entonces, pues, por favor, el güey que se quiera casar, tiene que dejar todo. El güey que se quiera hacer cura, tiene que dejar todo. ¿Cuál pinche novia dinero? Yo, mi herencia está completa. La estoy vendiendo para comprar las máquinas, para hacer carreteras. Un día llegaron mis sobrinos. Padre, tío, somos once, para que nos deje, vaya haciendo el testamento. No contesté. Y la segunda vez que me dijeron, dije, Niren, le voy a meter el gaj*** a una güera y dejar un niño para que no me estén chingando. Yo no tengo obligaciones con ustedes, por eso no me casé. Dile a tu padre, a tu madre, que te dé la herencia, cabrón. Lo mío es mío. Y es que, miren, es duro lo que estoy diciendo, hijos. Pero, ¿qué creencia necesitan? La solución es que se dediquen primero a hacer su pinche casa, a comprar, a estudiar, valerse de sí mismo. Hay que superarse, hay que trabajar, hay que estudiar, pinches viejos panzones, ya jubilados, todos, diabéticos. ¿Cómo chingando va a tener próstata y colesterol? No me va a tener panzones. Yo tengo 71 años, ando en chinga, hasta las 10 de la noche, hijo. Y puros pinches pletos con la vieja, ya no tenía que hacer con el cabrón panzón. Hay que trabajar, hasta el último día de la vida. Y el último día, voy a dedicarme a morirme. Ya tengo mi pinche tumba, ya tengo mi caja de dos metros y medio. Y la lápiz le dice, aquí descansa el padre, pistola se le pasó a hacer de bien. Quiero que me entierren con mis botas y me tejan a la pistola, no porque me la chingan. Vamos a continuar. Te presentamos el vino y el pan. ¡Gracias! ¡Gracias!